A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Díselo, díselo, díselo Salescope, salescope G-G-G-G-G 4x4, 4 salidas Y se los damos en 3, 2, 1 Me voy a matárselo sin pensar Tu cabeza mollo la pienso cortar Con esta destreza te voy a mordazar Tú quieres meterle dentro del track Pero muerto te vas, de cierto está Que este argumento si suena real En el pavimento vas a chocar Con argumento de argumento no tiene nada Suena real pero yo lo refuto Porque para mí solamente era un bruto Que no tiene nivel por esto Que yo lo veo enfrente y lo escupo Gómez una bala, tú vete a tu sala Porque todas tus urinos fueron malas Y ninguna fue una buena Tú eres un bengala Porque nunca disparas Yo soy bengala El amigo de CJL que para en tu sala La persona con la cual te drogabas Con la cual fumabas Con el tiempo ermitaño El tiempo lo abandonabas Se convirtió en ermitaño Es mi caño el que ahora me vende entrada No, no, no Hablé de una bengala Creo que entraste en confusión Cada vez que digo una palabra Tú lo has hecho con una persona Y por eso es tu falta de imaginación Cuando yo rapeo Mi hermano No necesito hablar de terceras personas A pesar de que digo ermitaño Lo hace bien Hermitaño campeona Hey Hermitaño campeona Pero su daño después lo traiciona Pasan dos años Después se abandona Se vuelve caño Y se mete las clonas Cabrón Eso sí es improvisación ¿Dónde está la personificación? Acabo de salir de tu idealización Se mete pepas Se mete clonas Cállate idiota Que yo no meto clonas Y yo he visto peores cosas Que se han metido Por tu boca Ya no seas loca Todos te conocimos de idiota Hace las batallas Y le das el tiempo Nunca mostrarte agallas Todos en el público Están pidiendo que te vayas Pero la muestro ahora Por mi viejo Y por mi señora Por mi viejo Por el espejo Y para ver si el complejo Mejora Alejo No me joda Ciego no le gana A la niña exploradora Última El espejo no es un espejo Es la más talla Yo soy más pelea Con tu reflejo Voy a espejar Porque en su casa Él tiene un espejo Con una máscara Cuesta lo que dice Ponte antes de usar Él también hace Voy a probar Porque tengo Con la vida Manuela con psiquiatra So Tima diversiva Se mantiene viva La diva Y se encuentra en el rap Tiempo Son los amigos Que yo le doy Que el monestro Esos son los dos que queremos Ok Penedicto para la última batalla De cuatro Entre Scope Y Hermitaño A la cuenta de 3, 2, 1 Se los lleva Scope Scope Se acercan por favor Señor G Letras Gracias por ver el video